¡Oh! ¿Qué onda gentecita de YouTube? Bienvenidos a RicardoTV60XP Y el día de hoy les traigo un especial de Halloween ¡Ay Dios! Cuenta respirar con esta máscara que traigo Pero bueno, estamos aquí con una nueva video reacción para este canal Y el día de hoy será un video especial de Halloween Que al principio no sé por qué fregados me puse esta máscara de esqueleto Me lo había puesto antes, nomás para desasustarlos Así que bueno, estamos aquí con una nueva video reacción Y el día de hoy estamos aquí con un nuevo video de Destripando la Historia para este canal Pero esta vez será el origen de Halloween del señor Pascual y Rodrigo Este es mi primer video de Destripando la Historia relacionado con Halloween Ya que el año pasado obviamente reaccioné un video muy similar Bueno, no tan similar sino que esta vez El año pasado reaccioné la versión del día de muertos Y ahora en este Halloween 2021 voy a reaccionar El Destripando la Historia de el origen de Halloween Que ellos lo han creado aproximadamente el 18 de octubre del 2007 Que obviamente también es otro de los Destripando la Historia más viejos Pero bueno, sin más que decir Vamos a dejarle de echarle tanta azúcar al pan de muerto Y comenzamos en 3, 2, 1 Ya Hola compañeros del terror Bienvenidos a Destripando la Historia con Pasco y Rodrigo Hoy estamos aquí para hablar sobre el origen de Halloween Eso decía yo Los celtas celebraban una fiesta singular ¿Qué pedo con los dulces? Ahorita ya deben estar pidiendo El dance de Papyrus del Overtale Ah ya, pensé que no iba a haber dulces Los llevan a los truitas Para que Odin Viven Pero antes han de hacer Unos cuantos sacrificios humanos Animales y hortalizas variadas La 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 Cuando los romanos Ay, los mata Y los lleva cata en la irala No puede ser La fiesta va perdiéndose poco a poco Hasta que el Papa Gregorio IV Le cambia el nombre Al día de todos los santos ¿Por qué el día de todos los santos? Eso no tiene nada que ver con... Hasta América Y la popularizan de nuevo Con historias como La de Jack O'Lantern ¿Es en serio? Me cambiaron el día Este un día apareció Pero Jack le atrapó Usando una cruz de su bolsillo Quiero que me des 10 años más ¿Cuándo me voy a curar? Dos años después Con cruces le encierra En un manzano ¿Cómo has vuelto a ganar? Pide lo que quieras No podrás tocar mi alma nunca más Cuando el borracho muere Y en el cielo no le aceptan Al infierno va corriendo Pero Satanás recuerda Que tu alma se espincha El diablo Y si quieres el descanso Ve a buscarlo por tu cuenta Y como en Estados Unidos había excedente de calabazas Decidieron usarlas como farolillos en vez de nabos Para ahuyentar así al diablo en Halloween Si celebras Halloween Hazlo con cuidado No vayas sacrificando peña Y si quieres escondar rápido al diablo Pon un yacolante en tu puerta La verdad Dios no puede ser Wow O sea Esta vez Si se lucieron mucho Pascual y Rodrigo Con el Destripando la Historia Del origen de Halloween A pesar de que este Destripando la Historia Fue hace cuatro años Bueno Quién sabe Si a lo mejor Recientemente Muchos años después Hicieron la reacción De Destripando la Historia Que fue el Día de Muertos Que yo reaccioné En el año pasado Y hoy Este Halloween Reaccioné La versión de Halloween Que obviamente es Del origen de Halloween Que lo sacaron El 17 de Octubre Del 2017 Y ahora Lo llegué a reaccionar Casi muchos años después Es que neta No los había reaccionado todavía No tengo ninguna opinión Que decir Acerca del origen De este Destripando la Historia Lo único que tengo que decir Es que han hecho Muy buen trabajo Y obviamente No se me ocurrió Ninguna opinión precisa Tal vez el próximo video Haré un video Sobre Cómo me pareció Este video Yo qué sé Ahorita no se me hace posible Porque ahorita Tengo mucha prisa Así que bueno Si quieres más animaciones De Destripando la Historia No olvides de dejar like Compártelo en tus redes sociales Y suscríbete a mi canal Que ya voy a alcanzar Los 680 suscriptores Y pronto voy a llegar A los 700 Así que Sin más que decir Espero que les haya gustado Mucho este especial De Halloween Y sin más que decir Yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo Halloween Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh ¡Suscríbete al canal!